Todo se lo debo a él, si usted se lo debe todo al señor por favor, le canta esa tarde con todo su corazón, amén Póngase de pie mi amado hermano por favor, joven señorita póngase de pie porque todo, todo se lo debemos a él, amén ¡Ey! ¡Me ayuda a camarero! ¡Me ayuda a camarero! Y a ti despertar, y a tardecir, solo se lo debo a él ¡Me ayuda a camarero! 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 Para que se escuche todo Todo se lo debo a él Dígalo fuerte con su voz Todo se lo debo a él Mi vida Mi vida, mi sustento Mi fuerza, mi esperanza Todo se lo debo a él Dígalo fuerte con su voz Todo se lo debo a él Dígalo fuerte con su voz Todo se lo debo a él Mi casa, mi familia Todas mis canciones Todo se lo debo a él Dígalo fuerte con su voz Todo se lo debo a él Dígalo fuerte con su voz Cantamos esta hermosa alabanza Que dice así Dígalo fuerte con su voz 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 Música Dios de mi corazón, Dios de mi salvación Su gloria y majestad, pero siempre conmigo Tú eres mi adoración, mi eternidad Todo mi amor, es cautivar por tu amor Si eres yo siempre, solo tú eres el amor Yo sin parar, eres tú y nunca me separaré De tu amor, tú eres mi amor Mi salvación, solo tú eres el amor Yo sin parar, eres tú y nunca me separaré De tu amor, tú eres mi salvación Mi salvación, Dios de mi salvación Yo sin parar, eres tú y nunca me separaré Mi salvación, milagros de Jesús Mi Dios en tu corazón Aleluya Conmigo Aleluya Aleluya Dele la gloria Aleluya Aleluya Un poquito más alto la mano Aleluya Adórele Aleluya A ti Señor Aleluya Aleluya Alza su voz y dígale Aleluya Aleluya Dele la gloria Aleluya Una vez más Aleluya Tú eres Dios eterno Aleluya Sólo tú mereces gloria Aleluya Aleluya Una última vez lo decimos Aleluya 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 Dele el grito de tu Vamos a goles a los dos Se va, alzamos nuestras cosas Para saltar en tu piel Para saltar en tu piel Aleluya, dele fuerte la muna de palmas, su señor Si en su corazón así lo siente, amada iglesia Son 14 años los que la juventud está celebrando esta tarde, amén Son 14 años, se dice fácil, se dice muy rápido Pero el proceso está ahí, amén El proceso está ahí, lo que usted ha sufrido, lo que usted ha pasado El momento de las lágrimas ahí está durante 14 años Así que cuantos declaran en victoria sus vidas Saben la juventud cuantos declaran en victoria sus vidas Amén Gloria a Dios Cuantos saben y están de acuerdo de mí, conmigo, perdón Que Dios es capaz de hacer Todo lo que nosotros creamos en nuestro corazón que puede hacer, amén Posiblemente sean tus estudios Posiblemente sean tus metas Sabes una cosa, Dios es capaz de hacerlo Si solo lo puedes creer en tu corazón Cuantos dicen amén Cuantos le creen al Señor, amén Si Él lo ha prometido joven, señorita Él lo va a cumplir Escucha esta hermosa letra Que a continuación cantamos Dice Dios es capaz De mover las montañas De calmar la tempestad Dios es capaz De sufrir tu necesidad De sufrir tu necesidad De esa apriada Si el que soy Se aplica otra vez Dios es capaz De hacer Todo lo que tú Eres dispuesto a hacer Que se puede Sangar Abre el mar Si solo puedes ver Dios es capaz De transformar Tu tristeza voz, tu dolor en sanidad, todo es posible Y si cantas bien, si no te pones de él, Dios es capaz Él es capaz, iglesia, de hacer poder con tu sombra A veces lloras, a veces reirás, algo y morirás Algo y morirás, la vida es así, pasan solo minutos y Cantea luz esperada, que te pones la calma Él tiene el control, tu ritmo ya cerca de estar Tu boca se equivoca, y él sabe lo que hace La toma por sorpresa, y él cumplirá su compositor Y el ritmo se equivoca, y él sabe lo que hace Por lo mucho perdido, se me aguarda el silencio, tu victoria se recasa El amor te crece y sabrélo separación Alcha tu voz y clama, y mi poderoso y fiel Él está puesto a responderte cuando llaman Oye tu corazón, yo lo adoraré, presente en la victoria Dios nunca se equivoca, y él sabe lo que hace La toma por sorpresa, y él cumplirá su propósito El amor te crece, y el amor te crece Los cortas en mi boca, y él sabe lo que hace Cuando tu padre se perdió, que vio a la sinvención, tu victoria se dejan Ay, victoria, victoria, victoria En la cruz, fue por su sangre, vivió mis pecados Gracias Jesús, fue con amor y misericordia Vente clara mi gloria Yo soy libre, yo soy libre por ti Yo soy libre, yo soy libre por ti, mi amor Y esta tarde iglesia hay victoria en Cristo Jesús Cuando dicen amén Dale fuerte la ofrena de palma a Cristo Jesús A ver apláudele Porque Él te ha dado la victoria, nos ha hecho victoriosos esta tarde Bendito y glorificado sea el nombre del Señor, amén Estamos muy agradecidos porque nos hicieron partícipes de esta amada actividad De esta preciosa actividad, amén Dios bendiga a cada uno de mis hermanos presentes Estamos agradeciendo desde ya este hermoso espacio que se nos ha cedido Amén Vamos a seguir gozando Una más Gloria a Dios Vamos a cantar Una alabanza más para glorificar el nombre del Señor ¿Cuántos saben acá que Él es grande? ¿Cuántos saben acá que el Señor es grande? Gloria a Dios ¿Cuán grande es Él? Dices hermosa alabanza Vamos a cantarla con todito el corazón Para darle todo el honor al Señor Que es el único que la merece Y alza tu voz lo más fuerte que puedas Silencio Vale tu amor, llónale Mira tu amor, llónale Podrá darle todo elan escrito Para darle todo el amor Salve tu amor, llónale Y que seguimos Continuando Ash Alcor de placer Dígalo Y en fin va a ver Las sesiones espinas Alcor de placer En los siguientes sueños Y perdidas Al sol en su Seguiré la cantana con todo Mi corazón En todas Las sesiones Alcor de placer Alcor de placer Y perdidas ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh!